La fiesta del encuentro Así es el tipo señores Somos la artillería pesada en tínquos Hijos de la tierra de la Pachamama de Alma Boliviana Somos de un pueblo lleno de orgullo por nuestra cultura Busco en tus caminos la huella de pueblos herencia de ancestros Esta es nuestra masa, raimin y tínquuna, cuisana, 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 cuisana ¡Quieto! Porque nací para esto Y por este cuño Dudas, t dusas ¡Vacamos! ¡Marcando! ¡Con cuerpo! ¡Quieto! ¡Qué tal aún es perfecta! ¡Vay, esponomcks! Gracias por ver el video.